Las jubilaciones en la Argentina son miserables. Y los jubilados son los eternos perdedores. Utilizados como bobos útiles por la política, que se cansa de nombrarlos en todas las campañas, se ensucia la boca con ellos, pero siempre termina yéndoles peor que antes. Siempre terminan decepcionándolos y en definitiva mintiéndoles. Con Javier Milei volvió a pasar. El presidente está preparando con mucho orgullo su veto a la suba de jubilaciones que definió el Congreso en una votación hace muy pocos días. Asegura que es la única opción política posible, que ese aumento en las jubilaciones solamente iba a servir para destruirle el programa económico, que no había otra chance que tomar la decisión de vetarlo, que no había otra chance que negarles y mantenerlos en este régimen miserable de migajas por debajo de la línea de indigencia que hoy les están brindando. No hay más opciones, dice Milei. ¿Es verdad eso? No. Es mentira. Javier Milei viene de bajar bienes personales, que es un impuesto básicamente grabado a gente millonaria o multimillonaria, y que el haberlo bajado, el haberlo casi eliminado, implica prácticamente la misma cantidad de erogaciones, el mismo monto para el fisco que la suba que pretendían para los jubilados. Que ese número, al que Milei define mentirosamente como apocalíptico y al que no se puede justamente acatar. Pero no solamente eso, Milei mantiene también una parva de exenciones impositivas a muchas empresas. El país, no solo Milei, mantiene a una casta judicial que se rehúsa a pagar ganancias y a pagar otra serie de impuestos, no solo ya los jueces, sino muchos de sus allegados, aunque tengan sueldos astronómicos. Y Milei mantiene, sobre todo y puntualmente, el régimen de Tierra del Fuego. Una serie de exenciones también, tributarias, fiscales, de ayudas a políticos, o mejor dicho, a empresarios multimillonarios, que el propio liberalismo ha dicho que está mal. Y uno se pregunta, ¿qué implica todo eso? Para muchos de los que entienden el tema, incluso a nivel legislativo, estamos hablando de cuatro puntos del PBI, o sea, diez veces más que la suba de las jubilaciones, que implica 0,44%. Y me voy a detener puntualmente en el régimen de Tierra del Fuego. Insisto, mejoras fiscales para multimillonarios. El propio Milei debería ponerse en la otra vereda. ¿Por qué? Porque son dádivas estatales que interfieren en el mercado, que debería ser impoluto. El propio Congreso, cuando trató la ley Bases, tenía un inciso que instaba al Poder Ejecutivo, a 60 días después de que se promulgase la ley Bases, a generar fórmulas que subieran la recaudación en dos puntos del PBI, y entre las cuales se pensaba en tocar el régimen de Tierra del Fuego. ¿Qué pasó con eso? Se preguntará usted. Bueno, nada, porque cuando la norma pasó al Senado, destruyeron ese artículo. Hay alguien en la política, probablemente en la presidencia, quizá el propio Milei, que está muy interesado en mantenerlo. Pero ¿cómo? Insisto, ¿no son dádivas del Estado que interfieren en el libre mercado? ¿No debería Milei estar en contra de eso? ¿Qué pensaba él antes de ser candidato a presidente sobre el régimen de Tierra del Fuego? Acá lo tenemos, mirá. ¿Qué harías con Tierra del Fuego y el régimen especial de Tierra del Fuego? En realidad ese régimen es una estafa. Es una estafa a los argentinos de bien. Entonces, ese régimen a los argentinos le cuesta muchísimo en términos de dinero y en términos de bienestar. Me voy a meter un segundo con los números porque este es esencialmente un problema numérico. Javier Milei dice que esta suba, que implicaría 0,44 puntos del PBI, 0,4 puntos del PBI, en realidad es el triple. No lo sostiene mucho, pero dice que en realidad es 1,2 puntos del Producto Bruto Interno. Y aún más, dice que en términos dinámicos, esto es en realidad 25 puntos del PBI de la República Argentina. ¿Cómo? ¿Un cuarto del PBI argentino durante un año solamente para que, entre otras cosas, un jubilado cobre 20 lucitas más por mes? ¿Tiene sentido, tiene asidero en lo matemático, en lo económico? Esto que está diciendo el doctor en Economía, Javier Milei, 25 puntos del PBI no tiene demasiado sentido. Hay varios que se han referido a esto, incluso Jordano, quien era su titular del ANSES, funcionario de Milei hasta hace muy poquito, que dijo, no encuentro asidero en lo que está marcando el presidente, no descarto que esté equivocado, no descarto la ignorancia en su mirar hacia los números. Hay otro punto que es el 8% que les quieren sacar a los jubilados en el empalme de las dos fórmulas. Acá lo que está pasando es que se está empalmando la fórmula, también fracasada de Alberto Fernández, con el nuevo sistema previsional de este gobierno libertario. En ese interín, en ese enganche, les están sacando 8% que les correspondería del mes de enero a los jubilados. Tampoco sin solución de continuidad, tampoco sin una explicación concreta de por qué se los quitan, simplemente está ahí. Que tenemos entonces un típico, clásico caso de duro con los débiles, fuerte, o mejor dicho, sí, duro con los débiles y débil con los fuertes, por esto de las exenciones que te decíamos, y un elemental caso de números que no se terminan de explicar por parte del presidente Javier Milei. Y la fórmula da como resultado siempre lo mismo, que pierdan los jubilados como han perdido eternamente. Mencionados en todas las campañas políticas, pero cada vez más pobres. Ahora esencialmente más pobres, ya a un nivel insólito, 100.000 pesos por debajo de la línea de indigencia. Ese es el número. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿están mejor o peor que el año pasado los jubilados? Vamos a verlo con data concreta, que es lo que le estamos exigiendo al Ejecutivo. Alguien que hoy recibe el haber mínimo en la República Argentina se está llevando exactamente 295.000 pesos. Eso es lo que se está llevando hoy. Si lo ves en términos reales, lo que se llevaba en diciembre del año pasado eran 350.000 pesos, el equivalente a 350.000 pesos. O sea, el que cobra la mínima en la Argentina, el que cobra ese número que, insistimos, no les alcanza para nada, que es menos de 300.000 pesos, está peor que en diciembre del año pasado en términos reales. El que cobra un poco más, con el E2 a veres mínimos, ese está un poco mejor, porque hoy cobra 254.000 y en términos reales en diciembre cobraba 224.000. El tema es que, claro, más de la mitad de los jubilados de la República Argentina está cobrando la mínima. O sea, no es del todo cierto, y es bastante poco cierto esto que dice mi ley, de que están 5 puntos por encima de la inflación respecto a lo que estaba en el año pasado. Vamos a cerrar así, entonces. El raconto es bastante simple. ¿Están perdiendo con mi ley? Perdieron con el farsante, fantoche, mentiroso de Alberto Fernández, que en campaña les prometió subirles 20 puntos la jubilación y el resultado fue que perdieron 9,8% de poder adquisitivo en todo su gobierno. Perdieron con Cristina Kirchner, que vetó el 82% móvil en 2010 con argumentos casi idénticos a los que hoy emplea el presidente de la nación. Y perdieron también con el kirchnerismo cuando, claro, sumaron a una horda de gente al sistema previsional sin aportes y que nos duela como nos duela y nos pese como nos pese, es a todas luces insostenible. Perdieron con los K, perdieron con mi ley, Macri los está decepcionando porque sus legisladores primero votaron a favor de la suba y ahora disfrazados no sé de qué van a votar a favor del veto de eso que antes habían aprobado. En definitiva, hay una sola moraleja muy clara. En la Argentina puede ganar el que gane, puede gobernar el que sea, pero hay uno que siempre pierde. Son ustedes, los jubilados. Bienvenidos a ti.